Una cortina de humo blanca que desde el río Paraná hacia acá llegó muy densa, hizo que de alguna manera malas maniobras en el kilómetro 244, se terminara con un camión volcado, dos camiones atrás que impactan entre sí, pero de manera lateral. Todo este trayecto que ahora ustedes ven vacío, estaba lleno de vehículos que habían comenzado a frenar, incluso ese camión con alambres que está ahí, que es el que frena, y detrás de él es cuando otros dos camiones que transportaban carbón chocan entre sí, bueno, con el saldo fatal de dos víctimas, dos camioneros, aproximadamente de 60 años. Uno de los jóvenes, que es el hijo de las personas fallecidas, logró salvarse de milagro. Y quienes venían detrás, que ya vieron el siniestro, pero lo vieron por el ruido, por ver alguna lucecita, porque no se veía prácticamente nada a los dos o tres metros, era como tener un papel en blanco frente a los ojos. Nosotros nos sucedió incluso viniendo por la ruta 21 para poder llegar hasta este lugar. Estuvimos haciendo algunas notas para saber un poco más sobre la mecánica, sobre lo que estaba pasando. Pudimos hablar con la fiscal Analia Sarabelli, y también con Omar, que es uno de los sobrevivientes, y precisamente quien las mencionaba, hijo de uno de los conductores fallecidos, un camionero que hacía 40 años transitaba por estas rutas. Si les parece, compartimos ese material. El siniestro fatal fue acá, a la altura del kilómetro 234, perdón, 245. Y más adelante hay otros dos siniestros que aparentemente provocaron este. Tengo una traffic y un camión, y después más adelante hay tres camiones, dos que chocaron y uno volcado. Y tenemos cuatro camiones y un colectivo de pasajeros. ¿Las víctimas fatales? Uno de los camioneros y el acompañante de otro camión. Principalmente presencia de humo, porque era muy denso y no se veía absolutamente nada y se sentía el humo, se sintió toda la noche. Aparentemente de las islas del lado de Entre Ríos, porque yo llamé anoche a la tarde cuando me fui de Villa Constitución, vi humo y llamé para ver si era en la Isla del Sol y me dijeron que no. O sea que serían Entre Ríos, aparentemente. ¿Tu papá es una de las personas fallecidas? Sí, mi papá. ¿De dónde venían y hacia dónde iban? Santiago, Buenos Aires. ¿Con qué se encontraron a las seis y cuarto, seis y veinte de las mañanas? Y veníamos bien, venía con la antiniebla puesta y de repente una nube blanca y vehículos pararon la ruta. No había baliza, nada, ya habían chocado estos dos. Y no me ha dado tiempo a nada, le he chocado y el colectivo me toca a mí. ¿No había pasado alguna vez toparse con esta cantidad de humo y niebla? No, no. Más que niebla era como humo, sí, era como humo, sí. Más que niebla era como humo, ¿verdad? Humo era. Y era una cosa blanca y de repente el choque... Sí, seguro. Así, así fue. No sé que es por uno de más adelante. ¿Vos cómo estás? No, yo estoy bien. Lamentablemente mi viejo, no más que... ¿Cuántos años de camionero? Cuarenta años mi viejo, de camionero. Y yo seguía los pasos de... Viajando siempre juntos, ¿no? Sí. Él me... Vamos, hijo, vamos, que estoy aburrido. Estaba jubilado. Te vino a acompañar. Me vino a acompañar. Sí. Me pasó esto.